Para gozar un rato son gane y canta los marahuacos Y para ser feliz la cumbia sabrosa se toca así Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscándola más linda, que es mi morena La busco para darle cositas buenas Yo salgo del río sin un río abajo, compa Y sigo por el San Jorge, mirando de playa en playa Todas las huellas que dejas tú Brillando de playa en playa, todas las huellas que dejas tú Playera, playera ¿Quién es que te va? Mi playerita ¿Quién tú te vas? Mi playerita ¿A dónde te vas? Mi playerita Este pobre canoero Se va a matar Este pobre canoero Se va a matar Este pobre canoero Se va a matar Este pobre canoero Y como goza mi gente de Manaví Rico Este pobre canoero Se va a matar Este pobre canoero Se va a matar Y seguimos bailando Y seguimos gozando Si a pesar de muchas piedras el río sigue a su cauce No puedo seguir yo, si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Moreno del alma mía, moreno del alma mía Si he nacido para amarte Moreno del alma mía Si he nacido para amarte Tanto amor para darte Moreno del alma mía ¡Eso! ¡Ay, qué sabor! Si he nacido para amarte Moreno del alma mía Moreno del alma mía Si he nacido para amarte Y esto sigue, sigue, sigue Noche no pude llegar a ti Quise dar un grito para desahogar Entonces me puse a meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta 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 ¡Gracias! Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te quiero enseñar Cómo se tiene que bailar Se busca un compañero que se quiera Sarandear, que sea gordo, que sea flaco Eso no debe importar Con los brazos que morren para la boca y para atrás Y los pies raspando el suelo Van haciendo chiqui ya Y los pies raspando el suelo Van haciendo chiqui ya Chiqui 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 ch Gracias por ver el video.